Ok, aquí separamos el tangente y la primagen de 0 Bueno, ahí simplemente sustituirá a B, C y D Fue así sencillo como sacamos primagens Entonces menos 5 medios, menos 5 pi medios lo guardamos en A Pi cuarto lo guardamos en B 3 pi medios lo guardamos en C Y 0 lo guardamos en B Entonces vamos a hacer tangente de cada una de las respuestas Tangente de A y la que me dé 0 es la correcta Con A me va a dar más de error Con B me va a dar 1 Con C me va a dar más de error Y con D me va a dar 0 Por lo tanto la opción correcta es la opción D Porque es simplemente sacar una primagen y listo No tiene nada de complicado muchachos